Seguimos presentando mi gente, seguimos presentando partes de la pollona que van a estar disponibles Miren que hermosura Májelo, esta es una parte de la selección De la selección, estas son más jovencitas que las otras Son más joven, exacto Estas son todas casi de 16, suena, de 521 Estas son casi toditas del 521 Casi todas, a ver Miren que hermosura, ah bueno, si ahí se pueden observar una cuanta cenizica, nena Esos colores cenizos, así Miren que hermosura Estas son de la selección mi gente Ya ustedes saben, cualquier persona interesada Miren que hermosura, Dios la bendiga Todos los animales que yo he sacado aquí de donde Edwin Gracias a Dios, los clientes han quedado bien contentos Se han vendido gallos para padres Los cuales los clientes han llamado Dando la gracia Por el material que se sacó Porque no es la cantidad de animales Sino la calidad que se saca Entiendes, se saca Material fuera de liga Material que uno sepa que vaya a dar resultados Porque no es vender por vender Sino vender para ayudar Y ayudar al otro Ahí lo podemos observar ¿Cómo fue Marelo? Aquí no se vende su acoso Así mismo Aquí lo que no sirve se mata Se clasifica y se deja la buena Exactamente Los gallos pruebas no se venden animales Yo los mato Yo no dejo hembra para más decirles De gallos pruebas Yo los mato Yo dejo los machos Después que yo los pruebe yo Entonces ahí Exactamente Después que yo los pruebe yo Podemos observar la otra parte De las pollas Estos animales están lindos, Dios los bendiga Estos animales están bien bonitos Bien brillosos, bien cuidados Hay que felicitar a Marelo Porque es que estos animales Cada día están más saludables Y mejor atendidos cada día Apégala, llévatela Yo no seré mejor criando Pero yo le meto mano No, no, no Esto ha demostrado a Marelo Que tú eres de los mejores, papá Estos animales Yo siempre te lo he dicho Bien saludables siempre Bien limpiecitos Miren qué hermosura de gallina Estas pollitas son más joven que las otras Miren qué gallina ceniza más grande Miren eso, miren eso Esa gallina grande ceniza Miren las otras que están allá Estas son un poquito más joven que las otras Estas son un poquito más joven Miren lo hay Estos son los gansos que están de este lado Hay una gira Los giros son de los giros de ángel De los giros de ángel Miren, miren, miren Tienen qué hermosura Miren esa polla gira Así que nada, mi gente Seguimos presentándole Seguimos Miren esa canela Vamos a pasar ahora A la Versace La Versace la hemos asumido aparte Solo ¡Miren! 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 ¡Miren!